El día 16 se retira a la provincia de banca, habiendo cumplido sus 90 días de intervención para haber hecho la evaluación, sus balances de cómo está la caja, porque de acuerdo a los encargos que le dicta la ley de intervención, es evaluar si es que esta caja tiene viabilidad para poder reflotarse como caja, y o si ya simplemente tiene que liquidarse. Entonces, en estas dos disyuntivas, nosotros tenemos extraoficialmente, conocimiento mayor, extraoficial, que el informe sería por la liquidación de la caja. Por cuanto, se refieren, y es cierto, la caja no puede cumplir con sus fines y objetivos, para la cual el estatuto del año, el estatuto que se creó, que se reestructuró con el año 2004, con el decreto ley 27.7.66, donde dice que efectivamente dice una caja de pensiones, la caja de la Unión Social, pero que administra pensiones, para cumplir con sus fines de seguir aportando y pagando los beneficios, las mensualidades a los pensionistas. Y hay un artículo de ese mismo estatuto que dice, cuando ya no se pueda, no cumple, significa que la caja ya ha quebrado automáticamente, ya ha quedado en bancarrota total, entonces lo único que queda es la liquidación, cuando la supervivencia banca intervenga. Entonces la supervivencia interviene en base a eso. Ahora, el tema es que, y eso sí me duele, con mucho dolor tengo que decirlo, vergüenza para todos los pescadores activos y jubilados, que no hemos tenido la capacidad de los pescadores, tanto los que están en calidad de jubilados como los que estamos en calidad de activos, y haber atendido este problema con la exigencia que requiere el caso. Por cuanto cada quien hemos estado haciendo nuestras cosas por nuestro lado, y tenemos que, los que están a nivel de gobierno, como es la Comisión de Salud, la Comisión del Congreso, están observando que en la práctica existen tres versiones de propuestas para cómo arreglar el problema de las fondas de pensiones. Y que los puedo citar, las tres versiones activos y jubilados, que está representada por una asociación nacional de escobres jubilados del Callao, con el sindicato José Olaya, Balán del Chimbote, que lidera Tito Méndez, para que la caja se restituya a través del decreto ley, hay un proyecto de ley 348, que constituye y establece la reactivación integral de la caja, recomponiendo nuevamente el directorio con el decreto supremo 02 del año 1990, del 90, donde hay nuevamente un consejo directivo, más un consejo de vigilancia, y en esa nueva administración estaría, si se aprobaría eso, que los beneficios compensatorios que ahora están en los bancos a cuenta de cada uno, de los mejores, a partir del 15 de diciembre de 2004, regresen nuevamente a los fondos de la caja.